Somos unos trabajadores de los mejores en el mundo. Tenemos cosas que pocas veces yo he visto trabajando con chinos, rusos, hindúes, llámelo de cualquier país. Los mejores trabajadores del mundo son los barranquilleros, de mi experiencia. Yo tengo más de 30 años de experiencia aquí. Se lo digo aquí y se lo digo allá también. El ingenio, la creatividad, la entrega. Y vinimos a hacerlo con tecnología aquí, en Barranquilla, en Bogotá. ¿Sí? Y ponedera. ¿Sí? Digo ponedera porque... Porque en ponedera sí pasan cosas, ¿cierto? En ponedera sí pasan cosas. Y es que uno de nuestros trabajadores vivía en Bogotá. Cuando lo contratamos, Carlos, que está acá, que fue el que lo entrevistó, le dijo, ¿me puedo ir a cualquier parte a trabajar? Donde tú quieras. Y estoy en Bogotá, con frío, la mujer aburrida, la esposa aburrida del frío, del clima. Y le dice, no, yo me voy. A los tres días el tipo empezó a trabajar en ponedera. Desde ese día trabaja. Creo que ya son tres ingenieros que tenemos de ponedera allá, o cuatro. Hay mucha calidad, entre otras cosas, así que le hago la cuña. No me vayan a robarle el talento, ¿no? Pero estamos haciendo cosas como estas, miren. Esto es de alta tecnología. Seguimiento de aerolíneas, de las aeronaves en el cielo americano, en el cielo del mundo. Se está exportando esta tecnología hecha 100% en Colombia, y más específicamente en Barranquilla. Con gente como ustedes, emprendedores, que tienen un talento increíble. Cosas que hoy en día ayudan a estas aerolíneas, por ejemplo. Todas estas aerolíneas están usando nuestro software. Desarrollamos una tecnología envidiable en el mundo. Pero, ¿qué tan envidiable? Aquí están todas las aerolíneas, las más grandes del mundo. Creo que son todas las de Estados Unidos las mayores, menos una, que ya vienen camino. Hechas con tecnología local. Empresas con personas de ustedes, como OpenSouls, ISP Solutions, ASP Solutions y UNIC, que nos han ayudado desde aquí de Barranquilla a hacerlo. Aparte de otras empresas que nos colaboraron. Cumbia nos ayudó al comienzo con el diseño de una aplicación web, porque creemos en lo que estamos haciendo aquí. Yo me siento lleno de orgullo porque es hacer patria. Yo estoy allá en Washington y estoy diciendo, me saco el pecho por Colombia. Porque esto lo hicimos sin un problema de, un solo problema de recursos humanos. Nadie hizo mal. Yo no he visto una mala cara. Será porque hago el teletrabajo. Y no usamos la cámara. Nunca he visto una mala actitud. Una sola. De un trabajador, de nosotros, en la costa caribe. Y se lo digo con toda certeza, desde el año 2010, que trabajamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta que anochece. ¡Gracias!